...el mundo latino de Kojaviakó, que hay clases todas las noches, si Dios quiere, así que para todo público, hombres y mujeres, van a tener rabarín de lujos, así que es muy bien. Lo primero que estudiamos tuvo que ver con Sukkot, ahora voy a hablar de... Bon, se me fue. Voy a hablar de... o sea, mañana en la noche, mañana en la noche es aquí en Yemini Atzeret, ¿está bien? Y Simhá Torah. Ahora, en Huzla Aretz, como que Simhá Torah lo hacen el segundo día, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa? O sea, que en Simhá Torah terminamos de estudiar la Torah, o sea, terminamos de leer la Torah y empezamos de nuevo, ¿no? Es un ciclo que siempre comienza, nunca termina. Entonces, lo que yo quería hacer, ¿está bien? Es, si comienza de nuevo, estudiar profundamente el primer capítulo, ¿está bien? El capítulo 1 de Bereshit, ¿está bien? De la creación del mundo. Pero, en una forma, porque se puede hablar miles de muchas horas, entonces, hacerlo más rápidamente, en Maja Honora lo profundidademos más. ¿Está bien? Ah, dos cositas chiquitas nada más, simpáticas, que quería decirles. Había tres cosas, a ver, ¿cuál era? Una de la Já... Bueno, primero, algo interesante. Oyanar Abá es hoy a la noche. ¿Alguien sabe qué pasó exactamente hace 75 años? Interesante. Esa no es tan sabida. Hace 75 años. O sea, si estamos en 2022, está bien, ¿no? 5.783. 5.783 sería 1.947. Antes, en 1947. No 1.948. En Ozanar Abá, está bien, pero en 1948, hasta que... ¿Está bien? Un año antes. Obvio que estoy hablando entre la Segunda Guerra Mundial, entre el Holocausto y la Independencia. Terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 y 1948. En 1947 es el gran juicio a los criminales nazis. El famoso juicio de... Nuremberg. Muy bien. Ustedes saben que ahí jugaron a todos los... Y los peores, los más graves, fueron ajusticiados con la pena capital. La pena de la orca. Y ahí mueren 10. Los 10 más graves eran 11. Y uno se había suicidado. Conocen la clase famosa. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Ozanar Abá? Yo les pregunté qué. Ozanar Abá, no es tú, y me ahora quería decir algo de Ozanar Abá. ¿Saben qué día fue el que ejecutaron a los criminales nazis? Fue un Ozanar Abá. Hace 75 años, exactamente. Y qué tiene que ver Ozanar Abá con lo que pasó con el juicio a las naciones o a los nazis, digamos. O con el juicio a las naciones a los nazis. En el Zohar, es un libro de Kábala, ¿no? En el Zohar dice que Ozanar Abá finaliza el juicio de las naciones o a las naciones. O sea, como que en verdad. Nosotros, ¿por qué en Ozanar Abá nos acostumbramos a quedarnos toda la noche estudiando Torá? Porque decimos que después de Yom Kippur, el Día del Perdón, como que todavía, hasta que el juicio de qué nos va a pasar, de las lluvias que tiene que ver nosotros, en Israel dependemos de las lluvias, ¿no? Está bien. Es como que se define, hasta el último momento, es Ozanar Abá. Como que Ozanar Abá es el juicio final. Pero no es solamente a Israel, es a todo el mundo. Es a todas las naciones. Y ahí dice, está bien, lo que yo quiero decir es que justo ese día, estos criminales nazis fueron enjuiciados. Y fue un Ozanar Abá. Y no es casualidad que el Zohar dice que en Ozanar Abá se los enjuicia. Y justo eso cayó en Ozanar Abá. ¿Entendieron el codiguito? Fue algo interesante. Justo hace 75 años, 1947. ¿Está bien? Al otro año, Baruj Hashem ya vino la independencia del Estado de Israel. Bueno, eso con respecto a ese codiguito quería decir, Dozanar Abá. Bueno, vamos a lo nuestro. Seis días de la creación, analizar. ¿Está bien? Muy bien. La última pereza es Sotaberajá. También se puede hablar algo de Sotaberajá, pero me voy a contentar en Bereshit. ¿Está bien? Si queda un tiempito, a lo mejor. Bueno, pienso que voy a dedicar, si empiezo en Bereshit, no creo que... Vemos. Bueno. Entonces empezamos. ¿Listo? Como dice la canción, volver a empezar. Había una canción. Volver a empezar. Dice así. O sea, la Torah nunca termina, es un cíclico. ¿Está bien? Muy bien. ¿Voy a primero? Voy a hacer así. Leemos. Salón, pero bueno. Vamos a leer los primeros. Leo los primeros pesuquín, planteo las preguntas y empezamos a contestar. ¿Está claro? Bien. Vamos. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Veares, ahí está Toubavou. Y la tierra estaba Toubavou. Hay que ver qué significa esto. Desordenada. O no, desértica. Vamos a ver qué significa. Joya Jalpeneteón. Había oscuridad. Sobre todo el Teón. Vamos a ver qué es el Teón. Van a ver qué tiene que ver con las aguas. Berrubah Elohim. Y el Berrubah Elohim. ¿Está bien? Hay que ver cómo traducir Berrubah Elohim. El Berrubah es vientos. ¿Está bien? Berrubah Elohim. Merajefetalpeneaen. ¿Está bien? Como que... Planeaba. Planeaba, flotaba sobre las aguas. Muy bien. Bayomer Elohim y Ior. Y dijo Dios que sea la luz. Bayor. Y fue la luz. Bayer Elohim et Ahorquitó. Y vio Dios que la luz era... Buena. Buena. Bayardel Elohim Benahoru Benacoche. Y diferenció entre la luz y la oscuridad. Baykrael Elohim Benahor. Yom. ¿Y cómo llamó a la luz? Día. La Hosek. A la oscuridad. Karalaila. La llamó noche. Bayere Bayboker. Y fue la noche. Y fue la mañana. Yomejar. Día uno. ¿Está bien? Leí todo el día. ¿Preguntas? Preguntas. Ahora voy. Preguntas, 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 preguntas. Primera pregunta. Bereshit. ¿Por qué la Torah empezó por esta palabra? ¿Qué significa Bereshit? En el principio. ¿Qué me viene a enseñar? Segunda pregunta. Bará. Creó. ¿Qué? O sea. Crear. ¿Qué significa crear? ¿Hay alguna diferencia entre este verbo y otros verbos? Como hacer, producir, ayoter, la azot, bará. ¿Por qué? Hago un recapacito. Porque les enseñé a la chica. Bereshit, bará. Elohim. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Qué nombre de Dios hubiésemos esperado? En el primer paso de la Torah. ¿No hubiesen esperado el nombre propio de Hashem? Hashem a Meforash, ¿no? El nombre propio. ¿No era mejor decir Bereshit, bará? Hashem. Hashem es el nombre más elevado de Hashem, ¿no? El nombre más elevado de Dios. Entonces, ¿por qué todo el capítulo 1? Elohim. ¿Está bien? Y si vamos a decir que Elohim significa con mirata, din, juicio. ¿Está bien? ¿Por qué tiene que ver con la creación del mundo? ¿Qué tiene que ver creación del mundo con juicio? Juicio es que si vos te portaste bien, te doy algo bueno. Si te portaste mal, eso es juicio, ¿no? Din, mirata, din, din. Pero acá, acá está creando el mundo. ¿Qué tiene que ver ahora esta explicación con la palabra Elohim? ¿Me siguieron? Pregunto. Esta llamada inventadares. Los cielos y la tierra. ¿Por qué primero dijo cielos y después tierra? ¿Está bien hasta acá? Paso 2. Y la tierra estaba tou babou. ¿Cuándo estaba la tierra? En el principio quedó Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra... ¿La tierra estaba antes? ¿Estaba antes la tierra o... No entiendo. ¿Cuándo apareció la tierra? Porque dice... Y la tierra estaba tou babou. Tou babou se traduce en hebreo moderno caos total. Cuando entras en un lugar y está todo desordenado. Eso es un tou babou. Pero Dios no hace... La pregunta es si esto significa... Dios no hace cosas... Así caos. ¿Dios hace caos? Dios no hace caos. Oscuridad sobre el teón. No sé qué significa. Ah, ¿cuándo creó Dios la oscuridad? Dijo que creó la oscuridad porque acá aparece la oscuridad de repente. ¿Cuándo la creó? No sé. ¿Es algo creado la oscuridad? No sé. Estoy preguntando, ¿no? Incentivar la curiosidad es el objetivo. Ruaj Elohim. ¿Qué es Ruaj Elohim? Porque las malas traducciones van a decir el espíritu divino, el espíritu divino flotan las aguas. Eso es muy cristiano. Muy cristiano. Está bien como que Dios está en el cuerpo, está acá. Pero la pregunta, ¿cuál es el chat de Ruaj Elohim? El chat. ¿Está bien? Muy bien. Ah, dice que está sobre las aguas. ¿Cuándo creó las aguas? Dice que en el principio creó de los cielos y la tierra. ¿Cuándo creó las aguas? Pregunto nada más. Sigo. Y dijo Dios que sea la luz. ¿A quién? ¿A quién le dijo? Y dijo Dios que sea la luz. Bueno, ¿hay un profeta acá? ¿Hay un Naví? Entonces, ¿a quién se lo dijo? ¿Dios se le dice? ¿A quién le dijo? ¿A la creación le dijo? ¿Qué significa Dios dijo? Cuando dice Dios dijo, si yo estoy ahí, ¿escucho algo o no? Y Dios dijo que sea la luz. ¿Por qué lo primero que crea la luz? Lo primero es la luz. Y fue la luz. Y si Dios dice que sea la luz, va a ser la luz, ¿no? Hay posibilidad que diga, y Dios dijo que sea la luz. Y no fue. ¿Hay alguna posibilidad de pensar así? Como que Dios desea algo y no pasa. No puede ser. Dios es perfecto. Entonces, ¿qué me viene a decir? Seguro. Seguro que si Dios dice que sea la luz, va a ser la luz. No hay otra posibilidad, me parece, ¿no? Y miren lo que dice ahora. Y vio Dios el orín que el or era bueno. ¿Cómo la luz es buena? La luz es luz. ¿Es buena? O sea, ¿a qué digo que es bueno o malo? ¿Dónde entra el campo de lo bueno y lo malo? En las cosas éticas, lo que hace el hombre. No, lo hace el ser humano. Estuvo bien, estuvo mal. Hay ética. ¿La luz qué hace? Alumbra. Entonces, es buena. ¿Qué diga de buena? Buena, es buena. No entiendo que es buena. No es buena ni mala. No es buena ni mala. Es luz. ¿Tienes la pregunta? Sí. Y vio que era buena. Quitó. Vaya abren el hoy envenenador Ubena Jose. Diferención entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo se puede diferenciar entre luz y la oscuridad? ¿Cómo la luz y la oscuridad pueden estar juntas? Es imposible. Chalón, ¿cómo están? La luz. La oscuridad es lo contrario de la luz. Bienvenidos. Muy bien. No puedo, no puedo. Ubena Jose. Dale, Fede, sentate y no me desconcentres. Siempre hacemos el mismo que. Siempre hacemos el mismo que. No, chiste. No podés. Vamos todavía. Es parte de todo este grupo. Bueno, entonces, ¿qué quiere? Me distrajo. ¿Qué diferencia hay entre la luz y la oscuridad? O sea, y diferenciación entre la luz y la oscuridad. Ah, ¿estaba mezclado antes? ¿Ustedes entienden cómo luz y la oscuridad puede estar mezclado? No digan. Sí, yo le di. Pero, de verdad, en su mente, ¿lo entienden? No, no. Es como vea. Es blanco y negro al mismo tiempo. ¿Existe blanco y negro al mismo tiempo? Es gris. Ah, es gris. No es blanco ni negro. No. No. Eso es blanco y también negro al mismo tiempo. No. Son contrarios. Luz y oscuridad son contrarios. ¿Cómo puede estar juntos? No tiene sentido. No. ¿Y llamó Dios a la luz? Día. ¿Qué día es que Dios lo llamó? ¿Quién es el que pone los nombres? O sea, ¿el ser humano pone los nombres a las palabras? ¿Quién es el que? ¿El ser humano pone nombres o Dios? Porque acá dice que Dios llamó a la luz día. ¿Y a la oscuridad? Noche. Entonces, día son 12 horas, ¿no? ¿Y noche son 12 horas? No sé. Si tiene 24, no sé. Y fue la noche. Y fue la mañana. ¿Y por qué dijo primero noche, después mañana y omeja? Día uno. ¿Se entendieron las preguntas? El objetivo de hoy no es súper, 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 es avanzar. Pero bueno, ya el primer día siempre es una clase. Hoy la hacemos en más rápido. Vamos. ¿Empiezo a contestar? Berejit. ¿Qué aprendemos de la palabra berejit? En el principio. ¿Qué aprendo de esta palabra? En el principio. Que hubo. Que hay un principio. O sea. O sea, el mundo no es eterno. Hay un creador. O sea, está hablando del mundo. Esperen. En el principio creó Dios en los cielos y en la tierra. O sea, todos los cielos y toda la tierra tienen un principio. Necesariamente tiene que haber alguien que lo hizo. Es absoluto. O sea, de la palabra berejit aprendo que hay un creador. ¿Entendieron? De la palabra. O sea, la primera palabra ya me viene a decir Dios es el creador de todo. Hay un creador. Todavía no me dijo quién. ¿Está bien? Ahora va a decir Eloy. Que es el creador de todo. De la palabra del principio. Porque el mundo. ¿Está bien? Berejit. O sea, aprendes que hay un creador sin las palabras vará. Sí. Digo que con la palabra berejit también alcanzaría. Con la palabra berejit alcanzaría para entender que hay creado. ¿Está bien? Vará. Vará. Creo. Este verbo se utiliza en el Tanakh solamente en Dios. En Ayem. No existe que diga un ser humano vará, alguien vará. Solamente Ayem. O sea, que es una capacidad que la tiene solamente ayer. ¿Está bien? Significa creación de la nada. A pesar que lo podría aprender también de Berejit. Lo puedo aprender de Berejit y de Vará. Pero eso es lo que significa. Es una propiedad que la tiene ¿quién? Solo Dios. Y es I. Entonces, lo que me está diciendo en el primer paso es, en el principio, cuando no había nada, solamente ayer. Vará. ¿Qué vará? Creó. Empieza todo. ¿Está bien hasta acá? Bien. Elohim. ¿Por qué este nombre de Dios y no por qué no se llamaba ya? A lo mejor era mejor se llamaba ya, que es el nombre más elevado. ¿Por qué Elohim? ¿Entendieron la pregunta? Contexto. Todo el capítulo 1 tiene Elohim. Todo el capítulo 1 dice Elohim. Entonces, en el contexto capítulo 1, ¿qué significaría Elohim? Obvio que significa Dios. Pero, ¿en qué definición de Dios? ¿Está bien? Simca, usted sigue con el tema de... Está bien, es una posibilidad. Que Elohim es justicia y el nombre propio de Dios es misericordia. Pero acá no es un tema de justicia de que hiciste algo bueno o algo malo y te mando algo. Acá es un tema de crear el mundo. Por eso. A mí me parece que acá Elohim significa... Esa es la definición de Dios. Creador del mundo y conductor, que es lo que vamos a ver. O sea que cuando hablo de Dios creando a la naturaleza... ¿Qué está creando acá? La naturaleza, el universo. La palabra para poner la Torah es Elohim. ¿Está bien? Es el ser creador de todo. En capítulo 1 de Berejit se dice, es el nombre Elohim. ¿Está bien? Creador del mundo. No solamente creador, sino conductor, porque veo que lo conduce. ¿Está claro? Esa me parece que es la palabra Elohim acá. Hay otros conceptos también de Berejit. ¿Eh? Hay otros conceptos. Hay otros conceptos, pero es el que yo estoy diciendo porque el capítulo 1... Por eso dije en el capítulo 1. No dije siempre. También, en otros casos, Elohim puede tener que ver con Midatadine. Pero... No sé, acá yo no lo veo. ¿Entendieron lo que quiero decir? ¿Ustedes lo ven igual? Es verdad que puedo decir. Esto de que Elohim es Midatadine y Yema Bahía es Midatadine es la clásica explicación de Rashi. ¿Está claro? Y por eso siempre la tenemos como absoluta. Pero es una posibilidad. Se pueden dar otras explicaciones. A mí me parece que todo el contexto del capítulo 1 es creador del universo. Por eso Elohim es creador del universo. ¿Está bien? Habría que ver cuál es la diferencia con Yema Bahía, no con el nombre propio. El nombre propio tiene que ver más con la esencia de Dios. Ulay, explico un poco de los tres principios de fe, que ya sé que Ramón de Jai Cortés les explica todo esto, pero Ulay, no sé. Ya sé, a la gente que le explica, al grupo. Entonces, Yema Bahía, a ver, creador del universo, ¿es la esencia de Dios? No es la esencia, ¿por qué no? Es el creador de todo. Antes que Dios crea el universo, ¿no? Antes, entre comillas. No existía nada, ¿no? ¿Existía solamente Dios? ¿Dios era Dios? Entonces, creador del universo no es la definición total, porque creador del universo define solamente desde que crea, el ser que crea. Pero si no hay creación, Dios existe igual, ¿no? Eso tiene que ver más con el nombre propio, con el Yema Bahía. La creación es una acción. Exactamente. La creación es la acción más grande que Dios hizo. Pero Dios existe, inclusive, fuera de la creación. Adon olam, ayermalaj. Adon olam, ayermalaj. Es el otro de estar en el mundo. Beterem coli et sin libra. Antes que exista todo ya es... O sea, ¿cómo? Antes que existe Dios es... Si yo estoy hablando de creador, ¿de qué estoy hablando? De creación. De universo. Pero yo digo que Dios se define, inclusive, sin universo. Veajaré, quiclotacol. Levado y blosnorá. Veajaré, quiclotacol. Y si todo el mundo desaparece, ¿qué pasa con Dios? Sin exidio. Sin exidio. Entonces, la esencia de Dios, ¿cuál es? O sea, es algo más allá que la creación. ¿Entendieron? ¿Qué quise decir con esto? Que acá, ¿de qué habla? De la creación. ¿Y cuál es el nombre que utiliza? Elohim. ¿Está claro? Otra, una prueba de matria. Valor numérico. ¿Qué estoy hablando? La creación de la naturaleza, ¿no? Naturaleza. Elohim es 86. Y ateba, la naturaleza, es 86. No estoy diciendo que la naturaleza es Dios. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios es el que maneja la naturaleza. Cuando Dios maneja la naturaleza, cuando crea la naturaleza, se dice Elohim. ¿Se entendió? O sea, no habría que decir Dios es el creador, sino que Dios crea y creó. Sí, está bien. Sí. Es verdad. Así habría que decir. Pero bueno, pero no somos tan... La Torá nos da el permiso para hablar así porque es normal decir, boreola, boreola. A niveles de ik-duk, súper precisos. Súper precisión, claro, creación sería una acción. ¿Entienden? No es la esencia en sí mismo. ¿Entendieron por qué no? Porque si el mundo no existe, Dios sigue existiendo. Entonces no es la esencia. Me parece que ya está definido, ¿no? Por eso fueron por eternidad. Entonces, Berejit vará Elohim. Expliqué. Bueno, ¿qué? En el principio, creó. ¿Quién es el que tiene la capacidad de crear? Solamente. ¿Quién? Elohim. ¿Quién es Elohim? Hashem es la definición creador del mundo. Esta es llamada y petares que creó. Todos los cielos, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Acá. Vienen los hajamín. Apuestan a... En este Pazuk Dios creó todo. ¿Cómo? Pero después vienen otros 30 pesuquín. Ya en el Pazuk 1, ya Dios creó todo. Después voy a pulir un poquito más eso. Pero cuando dicen los cielos y la tierra, no es solamente cielos y sin las cosas que hay en los cielos. No. Los cielos, con todo lo que contienen. ¿Entendían? Y la tierra, la tierra, con todo lo que contiene. Ya fue creado en el Pazuk 1. Bueno, una indirecta es la palabra et a shamaim ve et a aret. Et. ¿Está bien? O sea, no solo los cielos, sino el et. Dice en la vía activa que siempre el et viene a agregar algo. ¿De qué viene a agregar? Los cielos con lo que contienen los cielos. ¿Qué viene a agregar? Et a aret. La tierra con lo que contiene la tierra. Y también la palabra et. Es bueno porque decimos todo, ¿no creo? ¿Y el qué letras tiene? La primera letra y la última. Todo. Todo lo que está en los cielos. Todo lo que está en la tierra. Buenísimo. ¿Se entendió? ¿Cuál es el punto acá teológico importante? Porque ayer me está fuera del tiempo. Y ayer no es que entra en tiempo, en tiempo. Porque ayer no está dentro del tiempo. Entonces, fuera del tiempo ayer, en una vez, como que ahí ya creó todo. ¿Está bien? Ahora tenemos que ver cómo viene. Entonces, que si ya creó todo, ¿por qué no terminó todo en un Pazuk? Ya está. No. Ahora vamos a ver en todos los Pazukim que Dios lo va a ir ordenando, lo va a ir acomodando, lo va a ir dejando. Como nosotros lo conocemos hoy en día. ¿Se entendió el Pazukuno? También nos enseña que no les llegó seis días. O sea, estos seis días serían... Lo quiso hacer así para enseñarnos algo. En otra palabra. Dios podría haber hecho todo. Claro, no necesita seis días para hacerlo. Dios puede hacer en un segundo y aceptar en un segundo. Ah, pero después tenemos seis días. Ah, bueno. Son seis días que la Torah nos quiere enseñar algo. No es que necesariamente Dios necesita los seis días. Porque Dios puede hacer todo en una sola vez. Aparte, cuando dice que lo creó y que lo ordenó el resto de los días, puede ser que también creó cosas en potencia. Por ejemplo, cuando dice que después sale el césped y las cosas. Exacto. Eso es lo que vamos a decir. Vamos a decirlo en otras palabras. ¿Creó todo, los cielos y la Tierra? Todo lo que contiene los cielos y la Tierra. Estoy hablando del mundo material. ¿Está bien? Todo el mundo material está creado. Puedo meter en Yamaim, si quiero, también el tema del mundo espiritual. ¿Está bien? Pero ya te salgo el mundo celestial. Los cielos. O sea, la pregunta estaría, ¿por qué primero dijo Yamaim y después Ares? Porque no dijo, creo, la Tierra y los cielos. O porque va de lo más lejos a lo más cercano. Y todo el objetivo del capítulo uno va a ir a hablar de nosotros. Entonces, como que ahí quiso cerrar los cielos y ahora voy a la Tierra. Pueden preguntar, pero después va a hablar del Sol y la Luna. Pero después va a hablar del Sol y la Luna a efectos nuestros. O sea, que acá el central es, todo es hablar más de la Tierra. En el primer paso ya te terminó el cielos. ¿Entienden? ¿Cómo? ¿Está bien? O podemos decir que dijo también cielos y después tierra para enseñarte que todo lo terrenal depende de lo espiritual. Como Yamaim, como no cielos, nada más cielos, sino lo espiritual. ¿Se entendió? Tenemos dos posibilidades. ¿Alguna pregunta del paso uno? ¿Siete palabras profundas? Va. Voy al paso dos. Paso dos. Ve ares a itá. Y la Tierra estaba. ¿Cuándo? Entonces, ah, ¿ves que existía? ¿De dónde sacás que la Tierra existía? Porque dice, y la Tierra estaba. No, pará. ¿Y por qué lees así? Estoy. ¿Estaba cuándo? Y la Tierra estaba así. ¿Cuándo? Después del paso uno. ¿Por qué? ¿Entienden? Uno dice así. Y la Tierra estaba. Ah, ¿ves que existía la Tierra antes? No, no existía antes. Entonces, en el primer paso, ¿qué dijo? Y Dios creó los cielos y la Tierra. Paso dos. Muy bien. ¿Y cómo está la Tierra? ¿Cómo estaba? Ahora, o sea, que el paso dos, ¿qué sigue? Al paso anterior. ¿Entendieron? Ya creó el Aretz. Sí. Entonces, ahora sigue. ¿Y cómo estaba el Aretz? ¿A qué se refiere Aretz? Acá. Ve Aretz, ahí está. Esperen, vamos a ver qué después va a decir. Que a la Tierra seca, ¿está bien? Lo llamó Aretz. ¿Aretz era? ¿En la Tierra seca? Sí. Baikra Elohim, más adelante dice. Y llamó Elohim a la Yabashá, a lo seco, Eretz. Pero yo, pará, la palabra Eretz ya existía. Eretz no era solamente lo seco, ¿no? ¿O sí? ¿Entienden? Entonces veo que Eretz significa varias cosas. Antes que Dios los llame a esto, de esta palabra, la palabra ya está. ¿Qué es? Y Dios creó en los cielos y la Tierra. ¿Qué es Aretz? Definición, como diríamos hoy en español, planeta Tierra. Eso es Aretz. Aretz es el planeta Tierra. Podría decir planeta Tierra. Está bien, está bien. El Aretz es el planeta. A eso se está refiriendo. ¿Está claro? Que cómo estaba el planeta Tierra. Tau Babou. Tau Babou. No es caos. Está bien, si vamos en el Pshad, en los Pesukim, en el Tanakh, van a ver que Tau Babou es desierto y vacío. Vacío y desierto. O sea, inhabitado. Todavía no está preparado para habitarse. No está diciendo, Dios no hace ningún caos ni hace nada raro. El mundo, el mundo, cómo estaba el planeta Tierra. Y todavía no hay nada, deshabitado. ¿Entendieron? Tau Babou, desierto, vacío. Esa es la traducción exacta. Hoseh alpeneteom. Oscuridad. Bueno, voy a explicar. Teom a veces traducen como abismo. Un abismo, te imaginas, un precipicio. Teom en la Torá no es precipicio. Teom en la Torá es aguas. Muchos grupos de aguas. ¿Está bien? Aguas grandes, se dice Teom. ¿De qué es Hoseh alpeneteom? Oscuridad sobre las aguas. ¿Está bien? Ahora pregunto. ¿Cuándo Dios creó la oscuridad? En primer lugar. En primer lugar, ya dijimos que en el primer día creó todo. Entonces no tengo problema. Ah, vos querés decir cuándo lo creó? En el primer día. Cuando dijo los cielos y la Tierra, ¿no? La Tierra es todo lo que contiene la Tierra. Entonces, si yo quiero decir que la oscuridad es algo, si quiero decir que es algo, es algo que hay también en la Tierra. ¿Está bien? No hay problema, ¿no? ¿Tengo algún problema en decir así? Ahora yo voy a decir lo que me parece a mí. Lo que me parece a mí es que la oscuridad no tiene que decir que la creó. Porque la oscuridad no es algo. La oscuridad es ausencia de luz. Que no es algo que tiene que decir que lo creó. ¿Entiendes? No tengo problema tampoco. Porque no tiene que crearlo. ¿Qué es la oscuridad? No luz. Creó la no luz. Creó la luz. No la no luz. O sea, oscuridad sería el status quo. El status quo es que no hay luz. Pero tiene que decir. ¿Entendieron? El que quiere pensar que todavía es algo en sí mismo, igual lo meto en el pasucuno. Pero, a mí, humilde entendimiento. ¿Está bien? Está bien. Entonces, ¿cómo está la Tierra? Vacía. ¿Cómo está? Oscura. Oscura. Dijo oscura, ¿no? Oscuridad. Sobre las aguas. Acá ya me entero que hay aguas también, ¿no? Porque dije que teo, pero lo hice más literal. Y el rubá, Elohim, brota sobre las aguas. ¿Cómo entienden rubá, Elohim? ¿Es una parte de Dios? ¿Dios tiene partes? ¿Dios no tiene partes? Trece principios. ABC del judaísmo, trece principios. Está bien. Ayer no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene ninguna característica material. Nada de este mundo. Dios es diferente. ¿Pero qué significa yejina? La quisiste arreglar, pero la complicaste. Hay que ver qué es la yejina. Igual la yejina tendría que, tenés que traducirlo como, si vas a entender que es algo que tiene que ver con Dios, entonces no puede tener que ver nada con esto. Si vas a entender que tiene que ver con algo que habla de la presencia de Dios, es algo de la creación, entonces. Entonces, depende cómo veas la palabra. Porque Dios no es Dios. Dios no tiene nada material. Dios no quise decir. El rubájeloín no puede ser algo, ¿está bien? Una partecida de Dios, porque Dios no tiene materia y espíritu, y el espíritu está flotando. Eso no. Entonces, rubájeloín, chat, literal, dos posibilidades. Rubáj es, ¿qué es rubáj? Vientos. Vientos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué es la tía? Rubáj. Ahora, ¿por qué llamarlo rubájeloín? Elohín. O sea, si la palabra Elohim significa Dios, sería como vientos de Dios, ¿no? Algo así. Entonces, pues, Dios crea los vientos, claro. ¿Y quién los maneja? Ayer. Entonces, puede ser. O que son vientos muy fuertes, como huracuanados. Está bien, no sé. Está bien, tormenta, huracán, vientos fuertes. ¿Está bien? Y también, en el Tanaj, normalmente, el rubájeloín, siempre se conecta con Elohim, como porque Dios es el que... Porque uno no ve cómo de repente vienen las nubes. Y Dios mandó el viento y vino las nubes. Entonces, siempre el Tanaj pone la causa de las causas es Dios. Es el que manda el rubájelo. ¿Está claro? ¿Deciste que Elohim, el maguemantre, que... Ateba, naturaleza. Vientos naturales. ¿Está bien? Está bien, vientos naturales. O sea, lo que queremos decir... Eso es lo que quiero decir. Que en el pasurto me dice cómo está la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Miren lo que hay. Agua hay. ¿Hay agua o no hay agua? Dijo dos veces. Dijo Teom y dijo May. O sea que está bien. ¿Y qué otra cosa hay? Rúa. Vientos. O sea que ya... Pero está deshabitada la tierra, ¿no? Pero ya empiezo a tener la tierra lo principal que tiene que haber para cuando haya vida, ¿no? ¿Qué necesito para que haya vida? Aire y agua. Aire y agua ya lo tengo. Perfecto. Dios está creando el mundo para que sea habitable. Todavía está inhabitado porque todavía no hay vida. ¿Está claro? Está el pasurto dos, perfectito. Entró perfecto. Sin complicaciones teológicas de que espíritu divino, no, nada. Vientos. Caos, no, caos. O sea, el rapidón dice que el pasurto dos es el más mal traducido de todos los pesuquín. Sí, porque en cada palabra hay un problema en las traducciones. Sí. Lo que yo entendía un poco diferente es que el Ruach a semejanza del Ruach que le dio al hombre. Sí, eso sería como el alma del hombre. Le dio vida al hombre. Y entonces... De Ruach que le dio vida a la tierra. ¿Y pero qué significa Ruach, Elohim? Una comparación simbólica del alma que tiene el... Pero es medio peligrosa la comparación que está... ¿A qué te referís? La jefe está al penéamano y que dice que el hábito de vida fue sobre... Brota sobre las aguas. ¿Cómo brota sobre las aguas? O sea, está ahí. Está ahí en las aguas. Que las aguas... Si está algo espiritual y entonces está algo material. Se dio ánimo a la tierra. Se dio ánimo a la tierra. O sea, en cierta manera... Pero no, nosotros no hablamos. Pero nosotros no hablamos. Pero está bien. Pero nosotros no hay que en la tierra hay cierta alma de la tierra. No, está bien. La madre naturaleza. Esas cosas de las películas. Está bien. Pero está bien, simbólica. Yo lo veo así más literal. ¿Para qué? Mapchat. Está hablando de la creación del mundo. Y te está hablando de que ya existe el aire, existen los vientos y existe el agua. Está bien. Y Ruach, Elohim, de verdad. Ya te Ruach, Ruach, Elohim. Son vientos. La palabra Elohim que tiene la palabra de... También Elohim son fuerzas. Fuertes. Vientos fuertes. La traducción literal es vientos fuertes. Vientos fuertes. O sea, podría ser que la palabra Elohim acá es nombre de Dios, que el Ruach que manda a Dios. O también podría traducir así, Ruach, Elohim, como Elohim, no como nombre de Dios, sino como vientos fuertes. ¿Entiendes? Porque a veces también se utiliza la palabra Elohim para decir fuertes. Claro. ¿Está bien hasta acá? Bueno, hasta acá. Paso 2. Vamos a Paso 3. Paso 3. Bayomer, Elohim. Y después que está todo preparado, dijo, y dijo Dios que sea la luz. Bayomer. Y fue la luz. La primera pregunta, ¿a quién? ¿A quién le dijo? Si no hay... O sea, normalmente si dice a un profeta, yo digo, bueno, ¿quién captó Bayomer? El profeta. Obvio que yo digo que no es acústico, que él capta. Pero acá no hay nadie. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa y Dios dijo? Segura, ¿hay un Dios dijo que de repente si yo estoy ahí voy a escuchar? Si estábamos ahí, ¿hubiésemos escuchado? ¿Cómo? ¡Que sea la luz! ¿Hubiésemos escuchado? Lo grabábamos, salía grabado que sea la luz. Yo creo que no. Que acá, y dice Dios, es que la intención de Dios es que sea. Voy a explicar. Dice, es como cuando vieron... No necesariamente decir significa que salen palabras. Decir significa que eso es lo que vos querés. Por ejemplo, cuando digo, cuando una persona y esa persona se dijo a sí mismo. ¿Qué se dijo a sí mismo? Si yo leo en un libro y esa persona se dijo a sí mismo, ¿será sí o no será? Un libro. Esa persona se dijo a sí mismo, ¿será sí o no será? Si yo estoy ahí, yo voy a escuchar que esa persona va a decir ¿será sí o no será sí? O se dijo a sí mismo significa pensó. ¿Entienden la verdad? Se dijo a sí mismo, tiene que salir algo vocal. Letras. No necesariamente. Decirse a sí mismo qué es. Pensar. ¿Qué significa? Y Dios dijo. Como que Dios pensó. Dios tiene la intención. ¿Está bien? Entonces ahí, podemos traer pesuquismo. Hay pesuquismo en Teilim que dice, y Dios dijo que sí y después pasó. Entonces vos ves que, o hay pesuquismo que dice, y Dios dijo, y Dios quiso. Entonces vos ves que Dios quiso es sinónimo de Dios dijo. Y Dios dijo que sea la luz, ¿qué significa? Dios quiere que haya luz. ¿Entendieron? La voluntad de Allem es que ahora haya luz. ¿Entendieron? Esa es la primera parte. Y fue la luz, ¿qué significa? Y apareció la luz. ¿Entendieron? La dos. Una es, lo que Allem quiere que sea, eso es lo que describió. Y Dios dijo que sea la luz, y segunda parte, y fue la luz. ¿Lo que pasó? O sea, la intención de Dios es que aparezca la luz en el mundo, perfecto, y aquí, y apareció la luz. ¿Está acá? Entonces, ¿qué sería que apareció la luz? ¿Qué luz? Hay muchas luces. Una puede decir, ¡uh! La luz espiritual, tal, tal, tal. ¿Está bien? No digo, hay dos posibilidades. Porque sabemos que la luz del sol va a aparecer el cuarto día. Pero si dijimos que en Merecid, para él, ahí metas, llamás, y metasares, ya Dios creó todo. O todo en potencia. ¿Está bien? Ya está creado. ¿Habría alguna posibilidad que sea luz? Luz. O sea, puede ser luz, ¿no? Pero el sol no es la única luz. Por eso, o sea, o luz del sol, pero puede ser luz física, no necesariamente luz, dos explicaciones. Puedo mantener que es luz espiritual, pero no sé si va a ir con el contexto de lo que estoy hablando, ¿no? Porque van a ver qué van a decir. Y hay época que hay luz y época que es oscuridad y noche. Entonces, ¿qué tiene que ver la luz espiritual? Luz espiritual es algo espiritual, ¿no? ¿Está bien? ¿Entiendes lo que quiero decir? La explicación que tenemos tiene que ser coherente con lo que vienen en los Pesukim. No puedo dar una explicación tirada así, o sea, nada que no entre después con lo que viene. Entonces, yo digo, y también ha apoyado un Raji en Ramban, Rabia Bravi Benesra, ¿eh? No estoy aportando. Tres y Ramban que hablan que era la luz especial, inclusive del sol, ¿está bien? Pero puede ser otras estrellas, otras fuentes de luz, pero luz física. ¿Me siguen? Luz física. Voy a dar las dos explicaciones, la espiritual y la materia, ¿está bien? Puede ser que cuando dice más adelante en el cuarto día el sol, puede ser que ubicó el sol en el sol. Exacto, eso es lo que vamos a decir. Lo ubicó, en el cuarto día lo va a ubicar, no es que no existe. O en otras palabras, cuando dice Bereshí Bará, Eta Yamaín, los cielos, ¿qué creo ahí también? Todas las estrellas, todos los cometas, todo, porque ya creo todo en potencial, toda la materia ya está creada, ¿está claro? Entonces, ¿qué significa? Y Dios dijo que sea la luz y fue la luz. ¿Qué significa? Estábamos en el planeta Tierra, ¿no? ¿Y cómo estaba el planeta Tierra? Oscuro. Entonces, ¿qué decía? Y fue la luz. Que ahora, al planeta Tierra, llega luz. Eso es lo que significa. ¿Entendieron? Y dijo que sea la luz. ¡Pah! Y ¡pah! Por primera vez al planeta Tierra, llega luz. Esa es la física, la materia. ¿Está bien? Es el Pshat. Para mí es el Pshat. Y es la luz del Sol o de otras estrellas no es el problema, pero luz física. Ahora voy a hablar luz espiritual también. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Bueno. Entonces, ¿ya hay luz en la Tierra? Hay luz. Bahía en el orimetador quitó y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo entienden? ¿Qué significa bueno? ¿Cómo la luz es buena? O sea, bueno o malo es algo de ética. Me porto bien, me porto mal. ¿Cómo la luz es buena? ¿qué es la luz? Está hablando de la luz, de algo físico. ¿En qué sentido es bueno? Aplicación número uno, Raman Trae, en el Moreno y Buhin, que siempre que dice que es todo, que es todo, que es bueno, que es algo estable, bien constituido, real. Todo es algo, o sea, no cuando estoy hablando de ética, estoy hablando del mundo. El mundo que Dios hace se establece bien, es todo. ¿Cuál es la contraria? ¿Cuál es la contraria de todo? Ra. Ra es mal, ¿no? Se traduce como el mal. Si una mesa tiene tres patas y tambalea, se está por caer. Se dice, Ayuhán, Raúa. Ra, ¿vengan que se utiliza el mismo verbo? Raúa, Raúa, ¿pero qué? Desmala la... No, es que no cumple su función bien porque se está... Está bien. Entonces, Raúa tiene que ver como destructivo, algo no bien constituido. Y todo es algo bien constituido, bien real, bien... Está bien. Entonces, y veo Dios que la luz es todo. Es todo. Dios está creando la luz, es algo buenísimo, que existe... Está bien. Es algo existente. Primero existente, pero ahí no dentro de ética. Segunda posibilidad de todo. La autoridad utiliza la palabra todo cuando se ve el beneficio. ¿Me siguen? Todo en qué sentido. Todo, o sea, todo lo utilizo beneficioso para el mundo, beneficioso para el ser humano. La luz es beneficiosa. ¿Me entendió el top? Top es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque gracias a la luz podemos vivir. Si no habría luz, no podríamos vivir. ¿Me entendió el top? O estable, o beneficioso. Ahora. Ahora voy a ir a la espiritual también. No lo dejo. Voy a ver. Paso un cuatro. Bahía del orimetáorquito. Ah, eso. Y vio Dios que la tub era buena. Lo que expliqué recién fue físico. ¿No? Estable, beneficioso. Ahora, digamos que la luz es algo espiritual. Digamos que la luz es algo espiritual. ¿A qué luz se refiere? Dice que esa luz se la guardaron para los tzadikim. ¿Qué representa la luz en lo espiritual? La tora. ¿Están de acuerdo que la tora representa la tora espiritual? Entonces, este or, ¿qué sería? Algo como la tora, ¿no? Algo espiritual. Que es guardado para los tzadikim. Espiritualidad. ¿Me siguen hasta acá? Miren qué linda hay de matriz. Esta está buena. Si or es la tora, ¿la tora cuántas misbos tiene? 613. ¿Me siguen? Ahora presten atención. Y dijo, y vio Elohim et ahor, vio et ahor, dijo que era kitob, que el or es tob. Ahora, si el or es la tora, ¿entonces qué está diciendo que es tob? ¿Qué es tob? ¿Tiene sentido que la tora es tob? Ah, sí, ahora sí tiene mucho sentido porque la tora es todo, tob. Es herramientas para hacer una vida buena y darte lo mejor del mundo. La tora es tob. La tora te enseña cómo ser bondadoso. La tora es tob, ¿no? Entonces, et ahor, kitob, ¿qué está describiendo tob? Est tob, el or. ¿Qué or? La tora. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cuántas misbos tiene la tora? 613. Entonces, miren, adivinen cuánto suma esto. Y vio Elohim et ahor, et ahor, que es tob. ¿Cuánto suma et ahor? A ver, voy poquito. ¿Ya la hicieron? Et suma 401. Uno más 400. Ahor, cinco más uno más seis más doscientos. ¿Está bien? Et ahor suma 613. Entonces, ¿qué sería? Entonces, y vio et ahor, la tora, las 613 misbos, kitob, no hay nada más bueno. ¿Entendieron? Entró linda la espiritual. Está bien. Entonces, son dos. O está hablando de lo... Igual, a nivel chat literal me parece que está hablando del mundo de la luz. Pero también puedo decir que representa lo espiritual. ¿Se entendió? Bien. Ahora, ¿cómo entienden esto? Y diferenció Elohim entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Cómo pueden estar mezcladas? De hecho, se trae un comentario que se dice que... Que estaban veirubia. Muy bien. Separados. Bueno, pero entiendo los... Conozco los comentarios, pero ¿cómo lo entendés en tu mente? ¿Vos cómo entendés? Entiendo que hay comentarios que dicen que estaban veirubia, como mezclados. Voy a dar una posibilidad. Ya no digo que tenga la barra absoluta, voy a dar una posibilidad. ¿Pero cómo entienden que la luz y la oscuridad estén mezclados si son contrarios? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Dos contrarios pueden estar mezclados? O sea, no tiene sentido. Es decir, es como decir, tengo un triángulo cuadrado. ¿Puede haber un triángulo cuadrado? Imposible. Porque por definición triángulo tiene tres lados y cuatro en el cuadrado tiene cuatro lados. Pero no puede ser triángulo cuadrado. O puedo estar y no estar al mismo tiempo. No. O estoy o no estoy. Es un principio de la contradicción. No puede ser. Entonces yo digo, luz y oscuridad, yo le doy una posibilidad. Si le parece muy sencilla, a mí me gusta. Cuanto la Torah es más simple y más clara, a mí me encanta. A mí no me gusta complicar la cosa, pero yo digo así. Diferenció entre la luz y la oscuridad. ¿Qué diferenció entre la luz y la oscuridad? Que había luz, ¿no? Primero dijimos que había oscuridad, ¿no? Y después llegó la luz, ¿no? Y ahora va a diferenciar entre la luz y la oscuridad. ¿Qué tiene que va a diferenciar entre la luz y la oscuridad? No que estaban mezclados y ahora lo sacó. No. Ahora va a haber un tiempo que va a ser de luz y el otro tiempo que va a ser de oscuridad. Diferenció entre el tiempo de la luz y el tiempo de la oscuridad. ¿Entendieron lo que digo? Simple. O sea, ahora va a empezar si sería que el planeta Tierra, no sé, empieza la rotación y ahora hay un lugar que le llega luz y hay otro lugar de la oscuridad porque hay tiempo y la oscuridad. Empezó algo así en física, ¿está bien? Y ahora hay tiempo de luz y tiempo de oscuridad. Diferenció entre la luz y la oscuridad. Yo lo explico así, pero ¿quieren seguir con que estaban mezclados? Yo nada más que no lo entiendo. A menos que vean que es algo gaseoso de los gases, que es medio oscuro. Hay una explicación así. Pero esta me parece más sencilla. Explicando al mundo cómo va a empezar. Pero si la oscuridad no tiene falta, se creó de nada. Sí. Ah, bueno, vos sabés con lo que digo yo. No, no. Vos decís que es imposible que estén mezclados. Yo también pienso que es imposible que estén mezclados. O sea, por definición, oscuridad y luz no pueden estar mezclados. A menos que me definas la palabra... No. A menos que digamos que joye signifique otra cosa. Y ahí... Ah, yo estoy entendiendo joye como oscuridad. Si joye significa oscuridad y luz significa luz, son contrarios. A ver, Uriel. Uriel, quiero opinar. Sí. Hay cuatro días cuando... El sol. Ahí fue cuando empezó a ver el tema de los días... Sí, sí. Ahora dice que cuando fijó la luz de oscuridad no es según días, porque los días vienen después. puede ser que no sea 24 horas, puede ser que sea un tiempo más largo pero puso tiempos de oscuridad y tiempos de luz y claro yo lo veo bien la Torah es perfecto, estaba explicando cómo empieza el mundo y cómo empieza lo que nosotros conocemos hoy en día para qué complicarnos la vida a menos que quieran complicarse si quieren pensar, de nuevo si tengo que decir que están mezclados yo puedo ir por ese lado, pero tengo que decir que la palabra Hosek a lo mejor significa otra cosa ¿entienden? o sea ¿vieron cómo se dice Hosek Mitzray? oscuridad de Egipto, a lo mejor esa oscuridad de Egipto era no, no digamos que vino algo gaseoso como gases, que vos no podés ver nada no se ve nada, viste, ponemos la linterna y todo está bien entonces Hosek como que algo que te impide ver bien, ah entonces si puedo decir así entonces puedo decir Hosek y luz como que ahora se ve mejor o no pero ¿entienden? como que está mezclando pero no estoy definiendo Hosek con la traducción clásica de oscuridad ¿entienden? si yo soy si voy con que Hosek significa oscuridad no me entra esta aplicación ¿entendemos? a ver, pasemos ahora llega la luz a los objetos esto quise decir y salió la luz la intensidad de alguna forma se puede destacar la luz el sol está entonces puede decir que la luz lo se fijó ahora en el sol el sol fue la luz pero que antes no es que había ciertas cosas que fue la luz y ciertas cosas que no otra posibilidad puede ser pero miren si lo leo como lo dije yo no va solo sale claro como que el Pazuk dice primero llega la luz después Dios dice que la luz es buena es productiva beneficioso que el mundo tenga luz y después dice que diferencia entre luz y la oscuridad porque ahora van a ver tiempos de luz y tiempos de oscuridad y por eso llego al Pazuk 5 ¿qué pasó? la pregunta espera, espera dejadme el Pazuk 5 no, de 4 quiere preguntar no me dejo a nosotros no nos entra la explicación lógica de que la oscuridad es que no es clara como nosotros conocemos la física que nosotros no entendamos no soy claro que no es verdad no, no soy legal que no es verdad pero si le puedo dar una interpretación clara al Pazuk ¿para qué complicarme la? ¿entendí? estoy de acuerdo no, me dice la separó entendí, entendí la separó que no entendemos como estaba antes yo no estoy diciendo que no entendemos nosotros nos fuimos creados después de que nos separó después de que ya no se puede pero estamos pero bueno está bien vos estás diciendo hay cosas que nosotros no podemos entender y puede ser que existan yo estoy de acuerdo con eso pero aquí estamos en un punto más a priori en un principio de contradicción cosas que son imposibles de existir bueno es la lógica es la lógica que nosotros conocemos pero la lógica es parte de la creación de Dios está bien pero acá estamos hablando pero acá estamos hablando del mundo de la física el mundo de la física al menos no sé bueno pueden decir que haya otra cosa que se separó pero miren cómo entra bien se paró se fue el cosito se cayó se movió el cosito dice así eh diferenció entre el día y la noche y llamó Elohim a la luz día de qué está hablando está hablando de cómo empieza el día y la noche ¿no? primero diferenció entre la luz y la oscuridad porque o sea yo estoy diciendo así va a haber diferenció porque va a haber un tiempo de luz y un tiempo de oscuridad y a y Elohim a ese tiempo de luz está bien Elohim lo va a llamar Yom ahora acá tenemos que decir ¿qué tiene que Dios lo llamó? ¿para qué me dice Dios lo llamó? ¿Dios pone los nombres o el ser humano pone las palabras? ¿cómo es la cosa? está bien porque normalmente el ser humano crea las palabras el idioma es un desarrollo del idioma que se van creando palabras obvio eh pero igual no diga bueno Dios puede crear todo Dios puede crear las palabras yo nada más quiero decir que que hay varios lugares específicos que la Torah dice y Dios llamó a esto esto y Dios llamó a esto esto ¿está bien? lo utiliza con el día con la noche con la tierra a los ecos llamó tierra a al agua llamó maim ¿cuál más hay? al adam ¿está bien? y hay uno más ¿no? hay un sexto ¿cuál era? la lucre de la escena ahí dice llamó no ahí no dice llamó bueno pero quiero explicar a qué me refiero van a ver cuando dice que lo llamó y le puso esta palabra dice Rambam presta atención que te quiere decir que lo llamó así porque esa palabra en otro contexto puede tener otro significado voy de nuevo una palabra puede tener dos significados por ejemplo acá dice y llamó a la luz día y a la oscuridad noche entonces entonces la palabra yom ¿qué significaría? si serían 24 horas si serían 24 horas significaría 12 horas ¿no? pero después vamos a ver que todo el ciclo también se llama yom ¿no? ah entonces la palabra yom significa varias cosas ¿entendés lo que quiero decir? cuando dice y Dios lo llamó así me viene a decir presta atención que a esto lo llamó esto pero esta palabra puede significar en otro contexto otro ¿entendés el Jesús? cuando dice y llamó a la tierra seca tierra entonces yo digo ah entonces siempre que yo veo la palabra tierra es tierra seca no porque a veces tierra es planeta tierra como al principio cuando dice que Dios lo llamó me viene a hacer presta atención presta atención que esa palabra puede significar así o puede significar así también puede significar la tierra de Israel también puede significar la tierra de Israel está bien y también otra cosa más que cuando dice que Dios lo llamó también habla de la autoridad suprema que quién es el que llama quién es el que pone el dueño del mundo el que lo creó o sea cuando Dios llama esto de esta manera Dios llama esto Dios es el bala está bien esta aplicación también va yere va y vos que Dios mejor ¿está bien hasta acá? ¿alguna pregunta del primer día? según esto el PASUC 1 y el PASUC 2 fueron más generales de la creación de todo ¿está bien? o sea ya en el PASUC 2 y en el PASUC 3, 4, 5 el tema central fue la creación de la luz y ya tenemos en el mundo luz ¿está bien? o sea que ya tenemos agua tenemos aire y tenemos luz base para la vida ¿está bien? tierra también ¿eh? tierra también la tenemos y tierra y tierra está también es la base para la vida pensaba yo dije voy a hacer los 7 días se me fue espere un poquito más entro en el segundo día y con eso ya está ¿está bien? o sea Bayomer Elohim y Erraquía y dijo lo leo primero y dijo Elohim que sea el Erraquía Betojamain dentro del agua ¿qué significa que hay un Erraquía dentro del agua? medio raro acá hay un agua y acá han visto algo en el medio medio raro ¿no? bueno vamos a ver ¿qué puede ser la palabra Erraquía? espere quiero saber ¿qué significa Erraquía? ¿qué significa en español? firmamento espere vamos a ver Betojamain Bahí Magdil y qué va a hacer Erraquía va a diferenciar Benmai Lemai de unas aguas a otras aguas ahora obvio que voy a ir a una explicación profunda y simplista profunda y simple vayaselo y Erraquía hizo Dios Erraquía preste atención que no dijo Bará no dijo creo dijo hizo tenemos que contestar por qué y diferenció entre el agua a Yermetájar Erraquía que está debajo y el agua que está arriba y fue así interesante el baijén también hay que dar una explicación al baijén porque aparece a veces y llamó el oiblarraquía y llamó el oiblarraquía y la palabra yermetájar no existía ya ven que acá de nuevo antes era y acá dice y a eso que está arriba se lo llama y a eso que está arriba se lo llama y fue el día segundo las preguntas leo el contexto vamos y dijo y dijo Elohim que sea Erraquía Betojamain que es y dijo que dijimos que Dios quiere que la intención de Dios es que sea o sea la intención de Dios es que haya un Erraquía Betojamain dentro del agua ¿qué era dentro del agua? ¿cómo estaba el planeta Tierra? lleno de agua ¿no? pero ahora ¿qué quiere Dios? que haya un Erraquía es como un espacio de aire ¿así llama firmamento? no sé es un espacio de aire preste atención almósfera entre Maim y Maim ¿qué Maim está hablando que hay arriba? vos ves arriba vos no ves Maim ¿dónde hay Maim? arriba hay teorías de que encontraron cometas que son como de hielo congelado o sea que encontraron aguas en los cometas ¿pchat? más literal ¿qué son las aguas de arriba? las nubes las nubes son las aguas de arriba en estado gaseoso pero no solamente las nubes cuando un avión vuela sobre las nubes todavía hay agua vos ves que hay gotitas de agua en el avión está bien vamos a ver está bien o sea pchat las aguas de arriba son las nubes sin complicar la vida etcétera muy bien Baruj Hashem ¿qué es lo que Dios quiere crear? Dios quiere que el mundo sea habitable ¿no? para que el mundo sea habitable alcanza con las aguas ¿cómo está? el planeta de rato aguas digamos que eran aguas saladas ¿podés vivir con aguas saladas? no necesitas aguas dulces pero para las aguas dulces ¿qué necesito? las lluvias entonces necesito las lluvias perfecto ¿y Dios qué quiere? que haya creación que haya ser humano que viva el ser humano los animalitos todo bueno entonces vamos a crearlas ¿qué hace Dios? decide voy a crear entonces rakia sería según esto rakia sería el espacio que hay entre nosotros y las nubes ¿está bien? a eso yo le llamaría rakia ¿entendieron? o sea que la palabra yamay puede ser el espacio que hay entre nosotros y las nubes y la palabra yamay también puede ser todo lo que hay en el cielo es más ¿de dónde viene la palabra yamay? eso no vimos interesante yamay yamay es como un plural de yam ¿qué significa yam? allí allí como que yamay es el no no el acá no el acá es el allá allá ¿y por qué yamay como que es un plural como allá 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 como un desarrollo del idioma del yam los hallás está bien es una aplicación interesante a mí me gustó porque es lógica yamay es lo que ves más del otro lado ¿esto significa también que ayer está en el yamay? claro que ayer me está en el yamay no es que ayer me está sentado en un trono en una sillita porque ayer no tiene cuerpo ni forma es una manera simbólica de que ayer me está por encima de todo porque vemos lo celestial como encima entonces leo a los pesuquim a ver Dios quiere que haya un raquía ¿dónde? Beto jamay porque Dios quiere que haya aguas arriba también y va a diferenciar entre el agua en un agua y otro agua Bahías ¿por qué aparece Bahías y no vibra? ISO ¿por qué dice ISO y no creó? porque creó se utiliza cuando es creación de la nada acá ya está creado en potenciado el raquía diferencia entre el agua Benamay Mayermitaja la raquía o Benamay Mayermea la raquía el raquía diferencia entre las aguas que están entonces ¿qué serían las aguas que están arriba? nubes aguas que están abajo las aguas que quedaron abajo hay lluvias todavía no Bahíjen y así fue y llamó el hoy la raquía y lo llamó significa que esa palabra tiene varias acepciones ¿entendieron? también significa esto y también significa todo o sea Yamain puede incluir los cometas y los planetas y las estrellas y Yamain puede ser solamente la parte hasta las nubes y fue el Baybunker y Omshini ¿está bien? el famoso el punto D que no dice Quito ¿por qué no dice Quito? en todos los días dice Quito y en este no pobrecito el día segundo y el tercero se lleva dos veces Quito una aplicación más Alderaj Musar hubo hubo Majloque está en separación donde hay separación no es todo lindo es simpático está bien es verdad pero no me pasa que sea el chat el chat es que no es todo porque todavía no veo ¿se crearon las nubes? sí ¿veo algo productivo en esto? ¿cómo está el planeta tierra? lleno de agua o sea bueno digamos que ¿y hay nubes ahora? sí bueno digamos que ahora llueve ¿dónde cae la lluvia? en el agua ¿qué ganamos? no ganamos nada todavía no hay nada productivo ¿cuándo va a ser productivo la lluvia? cuando esté la tierra seca para que exista va a llover y va a haber vegetación ahí va a estar entonces por eso ahora no dice Quito todavía no terminó la melajá lo que Allem está haciendo con las lluvias cuando termine el objetivo de la lluvia ¿qué va a decir? Quito ¿se entendió? sí estudiamos dos días de la creación termino con un cuento termino con un cuentito para terminar un cuentito ¿y el chiste? el chiste lo dice a principio no está ya lo perdiste bueno voy a hacer este filosófico uno más sentimental que filosófico a ver si les gusta ¿dónde está? el valor este es lindo a ver dice así son todos lindos los cuentitos Alfredo con el rostro abatido de pesar se reúne con su amiga Marisa en un bar a tomar un café deprimido descargó en ella sus angustias que el trabajo que el dinero que la relación con su pareja que su vocación como que estaba todo mal deprimida todo parecía estar mal en su vida Marisa introdujo la mano en su cartera sacó un billete de 100 dólares y le dijo Alfredo ah él es el que dijo Alfredo ¿quién es este billete? 100 dólares ¿quién va a decir que no? si le dicen que es este billete va a decir que sí me imagino Alfredo un poco confundido al principio inmediatamente dijo claro Marisa dice son 100 dólares Marisa son 100 dólares ¿quién no los querría? entonces Marisa tomó el billete en uno de los puños y lo arrugó y lo arrugó hasta hacerlo un pequeño bollito de un billete de 100 dólares mostrando la estrujada pelotita verde Alfredo volvió a preguntarle ¿y ahora lo querés igual? ¿qué dirían? son 100 dólares viste que no me lo rompa viste que no me lo rompa vale Marisa no sé qué pretendes con esto pero sigue siendo 100 dólares claro que los tomare si me lo entregas entonces Marisa desdobló el arrugado billete lo tiró al piso lo restregó con el pie en el suelo y levantándolo luego sucio y marcado ¿lo quieres todavía? mira Marisa sigo sin entender qué pretendes pero es un billete de 100 dólares y mientras no lo rompas conserva su valor entonces Alfredo debes saber que aunque a veces algo no salga como entonces le va la moraleja entonces Alfredo debes saber aunque a veces algo no salga como quieres aunque la vida te arrugue te pisotee sigue siendo tan valioso como siempre lo ha sido lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad no lo golpeado que puedes estar en un momento determinado Alfredo quedó mirando a Marisa sin atinar con palabra alguna mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro Marisa puso el arrugado billete de su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó toma guárdalo para que te recuerdes de esto cuando te sientas mal pero me debes un billete nuevo de 100 dólares para poder usar con el próximo amigo que lo necesite está bien lo saludó y levantándose de su silla se alejó con rumbo a la puerta Alfredo volvió a mirar el billete sonrió lo guardó en su visitera y dotado de una renovada energía llamó al camarero para pagar la cuenta cuántas veces dudamos de nuestro propio valor de que realmente merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos claro que el mero propósito no alcanza se requiere de la acción para lograr los beneficios yo sé que se puede que existen innumerables caminos para conseguirlo buen mensaje ¿no? me parece autoestima saber que valemos por el solo hecho que fuimos creados por acá ya somos ya somos veloquim ¿cuánto valimos barujo ayer? obvio con mucha humildad para ir en el camino de ayer muy bien hasta aquí entonces un placer ahora van a seguir un minutito para los que se quieran hacer un café saludos a todo el grupo a lo mejor hacemos una clase más ahí les aviso vamos a hacer un pequeño adiós